Hay detenciones ilegales porque detienen a los chicos fuera del lugar donde fueron los hechos, pero fue al igual que a muchos chicos que con solo el hecho de decir, oye, no la golpees, los detienen. A ningún chico lo agarran en fragancia, ni rompiendo, ni haciendo nada. Hay chicas que las detienen sentadas porque están cantando el himno nacional y las agarran a patadas. No sé por qué ocurrió, pero sí agarraron a muchísimas mujeres y les dieron muchísimos golpes. Hay muchísimas mujeres golpeadas, no sé si todas, también por hombres, hay muchos videos, creo. ¿La mayoría de los golpes en qué momento se suscitaron? Ahí en el encuentro, pues. Te digo que algunos ni siquiera los agarraron ahí, pues, que se agarraron en otros lados. Se va a denunciar a los elementos que participaron y que tuvieron esta actitud de golpear. Nos llama mucho la atención que se ha enseñado mucho con las mujeres, ¿no? Hubo mucho tanto psicológica como la tortura esta de, en Cruz del Sur, de que se las iban a llevar a los curitos, que estaban muy ricas y que, bueno, todo ese tipo de cosas que empiezan a hacerlas para, pues, provocarles miedo, ¿no? ¡No hay más huevos! ¡No hay más huevos! ¡No hay más huevos! ¡No hay más huevos! ¿La tienes? Sí, y el moreto. ¿Y la más? ¿Y la más? Sí, gracias. ¡No hay más huevos! 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 ¡No hay huevos! Gracias.